Hola, ahora voy a convertir a mi muñeca en una sirena. Aquí he hecho una cola para ella y para la pequeña también lo mismo. Y aquí he hecho pelucas, esta es nueva. Miren, la he cortado en pedazos y la hice así. Bueno, vamos a vestirlas. Miren, la he cortado en pedazos. 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 Miren, la he cortado en pedazos y suscríbete al canal. Adiós. Y ahora en alemán. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal und gebt uns ein Like. Tschüss. ¡Gracias! ¡Gracias!